Hoy tengo conmigo en el estudio, ni más ni menos, que a la Señora Católica. ¡Bravo! Sí, pecadores, tiene que llegar la Santa Inquisición antes de que se pierdan en el pecado. Y pues la Santa Inquisición debe ser con amor, con corrección, con firmeza, pero con amor. Así es. Primero déjeme decirle, bueno, a veces le voy a hablar de usted, a veces de tú porque se me sale, y de repente es tanta la confianza que me inspiras, mira, que me da por hablarte de tú. Así me gusta, porque se ve que me estimas. Pero con respeto. Pero a mí la verdad que así nada más de usted porque ya pues seré de rancho, como sea, no sé, pues sí. No, simplemente así me siento yo bien. Claro. Yo a mi niñito también le hablo de usted. Ay, chiquito. Mira, primero me gustaría que sepamos un poquito más de quién está detrás de Erika Edith, mejor conocida como Señora Católica. A mí me queda claro, y esto se los digo yo en lo personal a toda mi comunidad, a mí me queda claro que usted no es un personaje. No lo es. Yo tengo ya bastante tiempo siguiéndola, incluso desde antes de la pandemia, por ahí como que empezó a surgir, ¿no? Empecé a ver videos y como que sí me llamaba la atención, a veces me desconcertaba, a veces como que decía, pero qué onda con esta persona, porque en ese entonces yo no sabía ni cómo se llamaba, así me explicó. O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando? Porque se empezó a viralizar muy rápido. Pero como le comento, a mí lo que me agradó siempre es que yo no la sentí nunca grosera, no la siento nunca grosera, cuando reprende de alguna manera a los pecadores, que quienes somos cristianos, católicos, lo sabemos, nunca vamos a dejar de ser pecadores. No, no, porque dice Santos que hasta el más santo peca siete veces, pero deben ser pecados por ignorancia o por debilidad, pero cada vez menos. Claro. No podemos seguir cayendo en esos pecados que ya nos arrepentimos, por ejemplo, María Magdalena, cuando le unge con su perfume, su ahorro era un perfume costosísimo, se lo baña Jesús de pies a cabeza, llorando sus pecados. ¿A poco creen que María Magdalena volvió a pecar, volvió a acostarse con hombres? No, jamás. No, es que... Jamás. A partir de ahí, ella cambió de vida y siguió a Jesús y fue su más fiel discípula. Y eso es lo que Dios quiere. A lo mejor cometió algunos pecados por errores, por unos pequeños arrajes de ira, cositas así, pues así. Sabe que me interesa mucho eso, que yo he notado o he sentido que en los demás podcasts, no por demeritarlos de ninguna manera, la verdad es que todas las plataformas son hermosas, todas las plataformas aportan algo, pero sí he notado que, bueno, hay mucho desconocimiento bíblico, por supuesto, de las escrituras, aquí pues sí nos dedicamos a estudiarlas. Hay, de repente, cosas que como que no le quedan claras a las personas y por eso se asustan. Siento que principalmente ese ha sido el problema, se asustan porque piensan que todo tiene que ser como muy exagerado, muy llevado al extremo, cuando, pues no necesariamente tiene que ser así, ya depende de cada quien, ¿no? Del discernimiento de cada quien. Pero, por ejemplo, en ese sentido de los pecados. Entonces, es verdad, si uno roba, si uno hace cosas, bueno, que ya sabemos de qué estilo y se arrepiente, ya no puede uno volver a caer en eso porque entonces ya no hay perdón. Pero nunca vamos a dejar de pecar, como bien indica, y que esos pecados son, pues ya, nimiedades, por así decirlo, ¿no? Que hay que, de repente me molesté con el vecino, con mi familiar, que hay que, o sea, porque no, somos imperfectos, somos una humanidad caída. Sí, pues, por ejemplo, San Pablo decía, hago el mal que no quiero y me pasa el mal que yo no, o sea, no, que no deseo. Pero esas son cosas ajenas porque el diablo nunca nos va a dejar. Entre más se acerque uno a Dios, Ah, exacto. El diablo le va a mandar uno que anda perdido en el mundo, si acaso tiene un demonio, atrás de él. Pero uno que se dedica a las cosas de Dios, mínimo mil demonios trae a uno atrás de nosotros. Entonces es lógico que caigamos, pero les digo, no caigamos en lo que ya nos arrepentimos. Porque es volver a abrir las puertas. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a un paralítico? Yo te lo mando, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Pero no vuelvas a pecar porque te va a pasar algo peor. El que pecó de adulterio, trate y haga el esfuerzo, hasta luche por su vida, de no volver a cometer adulterio. Claro. Es una lucha diaria, es como el alcohólico. En realidad nunca deje de ser alcohólico, sino que día a día a día. Así es el cristianismo o el católicismo. Y si vuelven a caer, van a caer a lo mejor. Levántense inmediatamente, pida por Dios, traten de no, porque llega un momento en que pueden morir en el pecado. Claro. Un señor cristiano, porque yo me he preparado tanto, primeramente me preparé con los cristianos, con cristianos así de esos verdaderos, radicales, que no recuerdo los nombres, a ver si se me vienen. Ojalá, sí, porque tengo mis comentarios también respecto a eso. Sí, sí, no, verdaderos. Un japonés que se llama Atsushi. Ah, sí, lo he escuchado. O sea, él es mi, no digo ídolo, porque no podemos decirlo. Claro, no podemos ir. Pero es para mí un maestro de ejemplo. Oiga, pero el otro día estaba viendo, justamente cuando escuché que lo mencionó en uno de los podcasts a los que le invitaron, me puse a averiguar, porque yo no lo había escuchado. Y él habla de algo que se llama las nueve espiritualidades. Eso como que me dio a entender que era como algo ocultista. No sé si nos pudiera explicar un poco de qué va. Bueno, que en su Atsushi, el Dios le permite, a él le dio el don de ver los espíritus malignos. Él veía, por ejemplo, cuando una persona tenía demonios, él veía todo, todo lo espiritual, él lo llegó a ver. Ok. Entonces, él pudo con eso ayudar eficazmente en las iglesias. ¿Cómo hubo exorcismos? Él exorcizaba, él exorcizaba. Su misión principal fue exorcizar iglesias y decir, pastor, tú estás mal. Él vio cómo las mujeres que van muy arregladas a la iglesia, traen muchos demonios atrás de ellas. Y cómo seducen y enganchan a los demás hombres que están dentro de la iglesia. Él los veía. Cómo los demonios por la boca pintada, por los collares, por la minifalda, por el pantalón de mezclilla. Es que sabe que así era en los tiempos de los egipcios. Y bueno, mucho antes, desde el Antiguo Testamento, que el arreglo en las mujeres era una verdadera exageración, de súper maquilladas. Bueno, los adornos así, como dicen, hasta el molcajeta y hasta el perico se colgaban. Como que, en mi muy particular punto de vista, y desde como yo he estudiado las escrituras, siento que como que sería caer en esa exageración. Pero que mientras una mujer se sienta femenina y cómoda con su feminidad, pues está bien, ¿no? O sea, no con el afán de provocar. El detalle es que muchas pastoras están casadas y pues le dan gusto al marido principalmente. Entonces se arreglan porque dicen, si no me arreglo, mi marido va a ver a otras, me va a dejar. Pero acuérdense que le debemos dar gusto a Dios y el hombre deben llevarlo a la espiritualidad para que el hombre deje de fijarse en su belleza exterior y se fije en sus virtudes como mujer cristiana, como mujer de hogar, como madre de familia. Claro, fíjese que en ese sentido yo sí le puedo hablar por experiencia propia, que mi esposo pienso que sí me ve así. O sea, él sí le gusta verme arreglada, bonita, pero también siempre me dice que puede ver mi corazón y mi interior. Imagínese, qué bonito, ¿no? Pues sí. Eso sería lo ideal. Pues sí, pero mire, yo fui llamada en Zacatecas. Yo desde niña he ido a catecismo. Es una escuela, porque muchos ya nada más hacen el catecismo para hacer la primera comunión. Ah, pues. Como. Confirmación. Para la fiesta. Para la fiesta y para el documento. Y para la foto. Que para el documento, como los que estudian para que les den su diploma y que no saben nada, porque pasaron ahí nada más que dándole la botella al profe y todo. Y otras cosas peores que se hacen. No, hombre, en la actualidad ya están. Ay, no, señoritas que. Y los maestros también están muchos, ¿verdad? Claro. Entonces yo fui a catecismo desde niña y desde niña yo sentí un llamado porque vi una vez estando en las clases de catecismo un túnel en la pared lleno de luz hermoso, lleno de nubes y al fondo una luz, no nada que ver con eso, una luz hermosísima y escuché mi nombre. En la voz del Padre Todopoderoso y dijo, Erika. No, pero no puedo imitar su voz. Pero eso fue como en una visión, un sueño. Estaba yo, como que fue un éxtasis mientras estaba el catecismo, vi en la pared de la iglesia eso. Ah, ya. En la pintura. ¿Era una pintura o estaba en la vena? No, no era la pintura. Es una visión. Ah, una visión. A través de la pared. Ok. Y después de que yo ya estudié economía, estaba estudiando maestría en finanzas, diplomado en finanzas. Eso me llamó mucho la atención, que es una mujer preparada. O sea, miren, al final de cuentas no podemos, se tiende mucho, ¿no? A decir que cuando uno es muy devoto de una religión, de una creencia, ay, no, es porque uno es ignorante. ¿Usted tiene su carrera? Sí, yo iba, yo quería dedicarme a manejar dinero, sinceramente. Yo iba a finanzas, dijo, o comercio exterior, pero al final, pues es. Entonces, pero yo me sentía vacía por dentro. O sea, todavía vivía mi papá en estos, él me estaba pagando mis estudios. Pero yo sentía que no hallaba por dónde tocar. Y empecé a ir a adorar el Santísimo Sacramento en la hostia consagrada en la iglesia. Todos los días, duré como cuatro meses, la verdad no recuerdo, todos los días hasta tres horas orando. Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y seguí estudiando, pero yo sentía que no. Pues no, hasta que un día me dijo, junta mi cuerpo. Porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico. ¿Cómo se va a juntar el cuerpo? Pues hablándoles de Dios. Cuando el cuerpo está desunido es porque ellos andan en el mundo, porque andan pensando en otras cosas. ¿Cómo se junta el cuerpo? No, no más yo, yo creo que todos podemos. Usted como predicadora también está juntando el cuerpo de Cristo. Es claro, estamos siendo una especie de pastores también. Está trayendo a la gente a la iglesia y a la otra a la iglesia. Ya cree en Jesucristo, estamos juntando el cuerpo de Cristo. Ahora, por ejemplo, aquí hay un punto medular, que ya que estamos tocando el tema, me gustaría explorar un poco más su perspectiva de este asunto. Para mí eso que comenta de que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, o sea, vamos formando los brazos, las piernas, todo. Para mí eso es hacer iglesia, es decir, ahorita lo que estamos conversando nosotras, Cristo está aquí en medio y para mí eso ya sería la iglesia. Yo como cristiana y los que compartimos este, digamos, este punto de vista del cristianismo, ya para nosotros no es necesario ir a una iglesia, a una misa. ¿Por qué desde...? ¿Qué diría usted que sería lo necesario para que el catolicismo sí se ayude o se apoye de todas estas cuestiones? Sí, mire, sí dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré entre ustedes. Pero sí, en Hechos de los Apóstoles dice que hay que congregarse. Hay que congregarse porque necesitamos llevar el testimonio a los demás hermanos y atraer más gente. Y tenemos que hacer un rito de adoración que ustedes no sé cómo le llamen culto. Es que es eso, como caer en un culto que eso ya saldría. Pero del culto debe ser a Cristo. O sea, no sé cómo le llaman servicios de culto a ustedes. Es que yo no voy a ninguna congregación. Por eso le comentaba que yo soy una cristiana diferente. Yo me autodenomino como cristiana bíblica. Entonces yo no voy a... Como les dicen los aleluyos, no, yo no... Tienen que congregarse. Para mí esto es congregarme. Con usted, con mi gente que está aquí alrededor mío. Sí, nosotros somos el templo de Dios, nuestro cuerpo. Eso es correcto. La verdadera iglesia es el cuerpo de cada uno de nosotros. Pero sí necesitamos congregarnos en un templo. Para darle el culto, porque es como la lluvia. Si caen tres gotas de lluvia, ¿es suficiente? No. No, se necesita una lluvia abundante. Y ese, cuando ustedes se reúnen en una iglesia, son muchos. Y cuando se ponen a orar todos, realmente hacen bajar al Espíritu Santo. Porque es cuando hacen el Pentecostés que se juntan en un estadio. No se imaginan las maravillas que pasan, porque es muchísima gente orando. Ah, no, claro. Entonces hay que congregarse. ¿Sabe qué situación similar pasa así cuando hay un concierto? Que es tanta la energía que se manifiesta y se mueve en ese concierto. Que por eso el artista, que ya sabemos a quién se consagra. Que no, o sea, es el otro lado. Por eso se genera esa, cantando las canciones de ese artista y todo. Por eso se genera esa energía. Y a mí, a mí en lo particular, se me figura que eso es como muy similar a lo que sería como congregarse en una iglesia. Especialmente por el tipo de oración, que en este caso se le llama contemplativa, como mantras. ¿No? Así es como lo que yo he estudiado por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista cristiano, para mí nada más sería estudiar la Biblia, congregarse con los vecinos, con los amigos. Predicar. Predicar. Sí, esa parte es buena. Pero esa parte también la hacen otras iglesias que se congregan. Ok. Yo también, como tiene error, o sea, ustedes saben que soy influencer y a veces se me junta mucha gente. Sí. Y yo, y a mí. Es que tiene un poder bárbaro. Muchas gracias. Me lo ha dado el niñito, el niñito Jesús. Miren, este, él es mi manager, el que me dice qué hacer, cómo vestirme todo. Claro. A mí el diablo me engañó y me dijo que, que en cierta manera, que yo, que Dios prefería que yo atendiera a la gente. Que porque una hora que me fuera a misa iba a perder, no sé, 100, 200 personas por no ir a la iglesia. Sí. Pues ya Dios me dijo que primero cumpla con mi culto religioso, ir a misa, para que me renueve mis fuerzas, me renueve mis células, todo, y luego me vaya a atender a la gente. Entonces, apenas, yo sí iba a las iglesias, me persinaba y todo, y no iba a misa porque, porque no, porque como ando viajando, entonces tengo que estar pendiente a qué horas va a haber el servicio. Claro. Y a veces, ya, señora, foto, foto. Y yo, por atender a la gente, yo estaba descuidando mi obligación como católica. Exacto. De ir a la iglesia y de confesarme y todo. Entonces, ya estoy retomando el rumbo y de orar. Bueno, yo tengo un detalle de que a mí el diablo me ataca mucho y tengo que estar escuchando música y estar con el oído saturado de alabanzas o de algo bueno, porque si no, el diablo se mete al espíritu, o sea, porque yo estoy atacada, estoy atacada. Ah, no, esos nada más están esperando, o sea, están alrededor todo el tiempo de uno, ¿no? Y nada más están esperando que uno les abra la puertita, órale. Y entonces yo cuando rezo, necesito ver una música de fondo porque, o sea, no puedo explicarles, pero es algo muy real de que yo necesito tener una melodía de fondo. ¿Y qué pone? Pues hay rosarios que ponen música, porque cuando es así, llega un momento en que mi mente se distrae y es cuando sientes los dardos del enemigo. Bueno, digamos que esta música le ayuda a entrar en un estado de, como por así decirlo, trance. Sí, para poder orar, porque la iglesia, por eso no iba a las santas misas recientemente, porque siempre he ido toda mi vida a misa, todos los domingos. Porque cuando está el salmón del Padre, nomás está hablando el Padre, y no hay música, y entonces llega un momento, y no puedo orar tampoco por estarlo escuchando, y es cuando el demonio me ataca. Pero yo voy a buscar la manera de decir y de estar concentrada, porque realmente no se imaginan cuántos brujos, cuando me pongo a predicar en la calle, hay brujos que se ponen, se paran enfrente de ti, te quieren tumbar, satanistas. Oiga, como los brujos de acá, de nuestro presidente. Los chamanes. Si yo que hasta es una, ajá, ay, oiga, y luego dice que es cristiano, pues ¿de dónde? No, esos chamanes, este, no son tan, si son peligrosos, no están. Ellos lo que quieren es que los busques para buscar curación, y para invocar los cuatro elementos y los espíritus de los del norte. Todo eso es ocultismo. Pero los realmente peligrosos son los brujos, los hechiceros y los satanistas, porque ellos van con la mirada a quererte tumbar. Y si no estás en oración, si no vives en santidad, y un satanista es mandado por el diablo a acabar contigo, y no estás preparado espiritualmente, te pueden matar. ¿Sabe qué pasa mucho? Que luego, uy, me salen una cantidad de videos en YouTube que, ¿cómo me protejo de las brujerías, de los hechizos, del no sé qué, del no sé qué? Y recomiendan otras hechicerías y otras brujerías. Y bueno, la Biblia es muy clara, demonio no combate demonio. ¿Cómo Satanás va a permitir que su reino sea dividido, no? Entonces, la única cura es, pues, Cristo. Y la oración, una oración constante, interior, y que vivas en castidad. Aunque sean casados, no se dediquen a la lujuria, porque, dice, en la Biblia dice, quiere un lecho sin mansilla. Un lecho sin lujuria, sí tener relaciones, pero una entrega de dos esposos. Ah, claro. Pero si se dedican a tener placeres carnales en diferentes partes del cuerpo, nada más, sin amarse, estamos pecando contra el sexto mandamiento. Sabe que es bien específico para eso de la Biblia, el cantar de cantares. Ah, sí. Pero es entre esposos, ¿no? Porque muchos como que se lo toman a de, ah, mira, aquí la Biblia dice que hay que darle vuelo a la hilacha. Pero no le den tanto. Es el amor entre esposos y esa entrega y esa unión, ¿no? Exactamente. Pero la Biblia también dice, si está bien el cantar de los cantares, pero no agarren el cantar todos los días. Hay que agarrar la oración, ser espirituales. En la misma Biblia dice, dejen su lecho y pónganse a adorarme en espíritu y en verdad. Los esposos deben hincarse en la noche a orar. Claro, es que, es que, bueno, tiene que ver con todo, no entrar en una ociosidad en general, ¿no? Sino que estar activos, este, aunque esté bueno con el esposo, pues buscar actividades de distracción, de convivencia, de oración, ¿no? De lectura de la palabra. Sí, nosotros, nosotros lo hacemos. Yo ahora estoy estudiando con mi esposo la Biblia. Todas las noches la leemos. Ay, qué bonito, no, no, muchas felicidades. Y yo ya voy en la segunda vuelta de la Biblia. Uy, qué padre. No, no, eso es sensacional. Es sensacional, la verdad. Sí, la verdad. Cada, ah, porque también eso, eso se malentiende, que, ah, pues ya medio la leí ahí o leí uno que otro versículo, bye. No, hay que leerla completa y ya que acaba uno, la vuelve a empezar y así. Toda la vida. O tomar nota, lo más. Y tomar nota. Lo más significativo. Por ejemplo, donde está nuestra debilidad, hay que sacar las citas y escribirlas y darle vuelta. Yo, por ejemplo, yo lo que admiro, lo único que admiro, porque, pues, no estoy de acuerdo con ellos, los testigos de Jehová, es que ellos para predicar tienen unos cassette y los escuchan una y otra y otra vez. Y cuando hablan contigo no hay quien les gane, porque ellos ya traen. No, pero sabe que sí hay quien les gane. Quien estudia la Biblia. Sí. Porque con la Biblia, con argumentación bíblica no hay. No hay. No hay quien le gane, pero hay, por lo mismo, hay que leerla. Hay que estudiarla, escudriñarla. Exactamente. Como dice la misma palabra, ¿no? Solamente así. Y es como yo he podido predicar porque, por ejemplo, vi testimonios del infierno y lo escuchaba una y otra vez. A Kenzo Atsushi yo lo estudié como no tienen una idea. Y ahorita está su hijo, Kenzo ya murió y dejó a su hijo Robert Atsushi, que él anda predicando también y es perseguido. Son de los más perseguidos ellos. Ahorita no sabemos dónde andan, pero ellos están realmente echando fuera demonios, sobre todo en África. Es que, fíjese, hay mucho también esa creencia de la cultura pop, por supuesto, que la difunden los medios, la difunden los artistas, difunden las películas, las series. Y es puro lavado cerebral, ¿no? Que se tiene mucho esa falsa creencia de que la persecución ha sido hacia los brujos y además que los ponen como víctimas cuando ha sido al revés. Los más perseguidos en la historia de la humanidad hemos sido los cristianos. Y la persecución más grande es dentro de tu propia familia. Ah, claro que sí. Porque, ¿cuáles son las bienaventuranzas que dijo nuestro Señor Jesucristo? Entonces, felices, dice, dichosos los que lloran porque alcanzarán el cielo. O sea, pero no los que están, bueno, sí, también llorar de arrepentimiento y llorar porque se tembló un familiar. Llorar es cuando te privas un placer. O sea, cuando tienes ganas de comerte algo, con ganas de hacer algo y no lo haces por agradar a Dios o por salvar almas. Y en el fondo estás llorando porque quieres hacer eso. Ese es, felices los que lloran. La otra, dichosos los que se han perseguido por causa de la verdad. Porque de ellos será la tierra, de ellos será el reino de los cielos, creo. No perseguidos, no nada más con armas, ¿sí? Como andan en Arabia, como andan allá, ¿no? Perseguidos por cumplir los mandamientos y la palabra de Dios. Sí, eso es. Por ejemplo, cuando usted toma una decisión de que no va a hacer algo, no viene, oye, no, ándale, no más hoy. No, no más esto. Es la tentación. Es la persecución de la que Dios habla. Porque va a haber mucha gente que no lo va a hacer con maldad, pero el diablo los está agarrando ellos para ver si lo hacen. Pero, ¿sabe qué? Por lo mismo, bueno, yo he aprendido como cristiana, y así como lo dice la Biblia, ¿no? Es que todo el tiempo hay que estar astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿no? Este, pero, prestando con las antenitas paradas, nada más viendo, alertas, y agradeciendo a Dios y también pidiéndole discernimiento. A mí, por ejemplo, me pasa que de repente estoy, que no, que me voy a comer ahorita ese chocolate, que no sé qué, y de repente digo, no, mejor no. Y le digo, papá, Dios, te lo ofrezco, me lo voy a comer. Eso es lo que Dios quiere. Y hasta siento bonito. No lloro, siento bonito. Siente bonito, pero en el, antes de, antes de, o sea, siente un poquito lloro porque se privó, o sea, el cuerpo llora porque quiere ser de esa clase. Pero que cree que ya, ya no, o sea, siento más bien una liberación, y hasta digo, ay, pues sí, yo ni quería, ni me lo quería comer, además. Ahora ya le está, ahora Dios le va a pedir otro tipo de sacrificio, porque ya pasó esa etapa, pasó niveles. Son niveles. Primero los chocolates, el refresco, ahorita ya va a otro nivel. Mientras no superemos esos pequeños niveles como los alcohólicos, que no superan de caer el alcohol, pues cómo van a poder superar otros obstáculos. Exacto. Y ser astutos, más que nada, si estar alerta, pero ser astutos para hacer el bien, aprovechar la oportunidad para, porque dice Dios, no basta hacer obras, no basta hacer obras, no, hacerlas en el momento preciso que Dios te está diciendo. Porque si no lo haces en ese momento, ay, la haré mañana, y luego hasta con pompo y platillo las anuncian. Ya esa obra ya no va a ser. No, y porque además, precisamente, ese fue uno de los regalos y ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que, aunque nos desvivamos haciendo obras, nunca lo vamos a igualar, nunca. Entonces, por eso ya él hizo lo que tenía que hacer, para dejarnos ese regalo de ser salvos por la gracia y por la fe. No, pero sí tenemos que hacer obras. Ah, no, por supuesto. Y tenemos que hacerlas como dice el padre. No me refería a que le diéramos vuelo a la hilacha y así, sino que ya, claro que hay que tratar de imitar su ejemplo. Muchos cristianos dicen, no, es por gracia que estoy salvado. A vivir la vida, a disfrutar, no, no. No, pues no. ¿Qué dice el padre nuestro? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Les digo, ser astutos es hacer el bien en el momento que se ofrece. Exacto. Por ejemplo, ¿qué dice? Bauticen a toda criatura y enseñen la palabra. Si ahorita viene una señora con un niño en una carriola y yo no le pregunto, ¿ya bautizó a su niño? Digo, ay, luego le pregunto. Jamás, tal vez yo a ese niño ya no lo vuelva a ver. Ser astuto es aprovechar el momento, sacar mi agua bendita o mi agua, si ustedes la manejan en un agua natural, y bautizarlo en el momento. Hablarle, o sea, tratar de convencer a la persona de una manera astuta, inteligente y con amor. Mire que es un niño y que le hace bien el bautizo. Tratar de comprar a esa persona. Tiene uno que comprar. Mire, te voy a dar una cadenita. Te voy a dar una... Porque el objetivo es salvar a ese niño que se ha bautizado. Yo estoy totalmente de acuerdo en la parte de hacer la obra en el momento oportuno. Sabemos que entre cristianismo y catolicismo hay esa diferencia de que el bautizo tiene que llegar cuando ya la persona es consciente de que va a aceptar a Cristo en su vida y de que va a ir por el camino, ¿no? Porque, bueno, bajo mi punto de vista y del cristianismo, pues los niños son inocentes, no están libres de toda culpa y ellos... Tenemos la mancha del pecado original. Bueno, es que ese es un concepto del catolicismo, justamente, ¿no? Es que desde que pecó Adán y Eva, nuestra carne ya tiene la concupiscencia en la carne. Porque eran... Adán y Eva eran perfectos. Ellos no debieron haber pecado porque no tenían concupiscencia. Eva pecó por orgullo como el diablo. El diablo también pecó por orgullo, no tenía concupiscencia, pero por desobedecer a Dios. Si el Lucifer era el ángel más hermoso del cielo, ah, no, pero que dijo, no, pero pues, por lo mismo, yo puedo ser igual que Dios, ¿no? Espero le guste y es que se me... se lo iba a dar al final, pero digo, no, mejor, a ver, que lo abra y que lo estrene, que se lo ponga. Ay, vamos a ver qué es. Si es una minifalda, ¿no? No, es un top. Un crop top. No, no, ¿cómo cree, cómo cree? Uy, no quiere saber. A ver, sí, por favor. Ahora sí ya no puedo. Sí. Luego esto es... O sea, la del otro lado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ay. Espero le guste. Es obviamente mi color favorito negro. Sí, no, no piensen mal. El negro tiene dos connotaciones. La primera es algo como oculto, como poder, como... Como empoderado, pero la otra es, porque yo supe de los obispos que se visten de negro, muerte al pecado. Ah, mire. Entonces yo, cuando me he visto de negro, les digo, es muerte al pecado. Ah, ándele. Porque así como soy católica, si tenemos es negro. Y también nuestro Señor Jesucristo usen negro para castigar. Pero cuando de veras, ya la gente no quiere cambiar. En una dama sodoma y gomorra ha sido castigada. Con bolas de fuego. También Wisconsin, en 1873. Porque la gente vivía en el pecado, en la sodomía, en los vicios, en el desorden. Pues es que actualmente ya todos con el reggaetón y todo lo que venden y... ¿Cómo hipersexualizan a la niñez? Y para que se salve una ciudad mínimo, debía haber, según el tamaño, 20 o 50 justos. No sé si para Zacatecas, Trudios pedía 20 justos. Solo había dos señoras, ni cinco justos. Como con Noé, ¿no? Que los únicos justos eran Noé y su familia. Y por eso fueron los que... Encargados de construir el arca. Y la gente no creemos. Que dice, no, Dios nos ama. Dios nos ama, pero nos ama nuestro pecado. A ver, es que también, como yo les digo, sí nos ama, pero no es ningún alcahuete. O a ver, que me digan qué papá, qué mamá, permite que... Ay, sí, que el niño haga lo que quiera y que se porte mal, que no haga la tarea, que me falte al respeto. No, ¿verdad? Pues, claro que nuestros padres nos aman, pero nos tienen que disciplinar. Es lo mismo. Y llegó un momento en que si digo no se disciplina, llévenlo a un internado. O llévenlo con su tía. Yo ya no lo quiero aquí. Es lo mismo, Dios. Llego un momento, ¿sabes qué? A un muchacho me lo encontré ahí en Zacatecas. Me dijo, Dios me dijo, me estorbas. ¿Cómo? Así, dijo, lo soñé y me... No sé si lo soñó o lo vio. Dijo, me estorbas. Porque era un muchacho que andaba con varias muchachas ahí engañándolas. Era vicioso. Dijo que él no estaba haciendo nada para lo que había venido aquí a la tierra. Y así estamos todos. Todo el que no sirve a Dios, que es un borracho, que es un drogadicto, un lujurioso, etcétera. Un ratero, alguien que no trabaja, que nomás cobra el cheque y se la pasa jugando en el trabajo, perdiendo el tiempo. A Dios le estorbamos y también a la sociedad. Ah, claro. Porque es que... Exacto. Lo que pasa es que tiene que llegar un momento en el que esa persona haga un autoexamen de conciencia. Y entonces utilice el discernimiento, el razonamiento que nos dio Dios, que es el libre albedrío. Y ya con ese conocimiento de cosas, decir, ah, bueno, quiero seguir fregando a los demás. Y a mí mismo, pues le sigo. Sí. Quiero de verdad este hacer un cambio para mí y para mi entorno. Pues cambio. Sí. Y como dice aquí, todo está en la familia. ¿Qué dice aquí? Yo creo que esa la compré en un centro cristiano. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29, 17. Con esa antes las mamás corregían a los hijos. Sí. A mí me tocó la chancla. A mí me tocó la chancla, pero no me tocó. Los maestros. Los maestros. Los maestros. También la usaban, ¿verdad? Y sacaban gente excelente, gente que nunca se divorciaba, hombres que sacaban bien su título y se dedicaban a trabajar y no llegaban tarde. Ahora es puro desorden. Ahora los divorcios... Hasta en Monterrey vi un anuncio, divorcios express, 3 mil pesos. Por Watts, ¿no? Los jóvenes. Un chiste que es real. Que le dicen, mira, le dan una naranja a un niño. Tenga, mijo. Y la mamá, ¿cómo se dice, hijito, al que le dio la naranja? Pélamela. No, inmensa graciosa. O sea, y los papás tienen la culpa. No, exacto. Porque, ¿qué quieres, mi amor? No, con esa cultura ahora que le digo que todo es lavado cerebral de que, no, ya no le puedes ni tocar ni un pelo, no le puedes ni llamar la atención al hijo porque ya te van a demandar. Ay, oiga, pues entonces, ¿quién va a educar? En Estados Unidos se fue una familia argentina, un papá con su hijo, y no sé qué, regañaron al hijo porque llegaba tarde y no se procedieron. Y que luego le habla al teléfono, no, vengan por mi papá, metanlo a la cárcel porque me quiso le dar un cintarazo. Oiga, ahora con lo del, bueno, obviamente no quiero entrar en polémicas ni nada, pero es una realidad con este tema del, de la ideología de género y eso que, bueno, ya hasta uno como padre puede ir a la cárcel si le trata de orientar al hijo si anda confundido con esto de que si no sé, que si es árbol, que si es perro, que si es niña, que si es Que si es, oiga. Sí, porque el diablo ya, todos los gobiernos sirven al diablo. Exactamente. Todos. O sea, a veces dicen, ay, por qué el voto. No lo quieren creer, pero, miren, nada más hay que observar, yo hablo mucho aquí de la simbología, todas esas entidades, asociaciones, todas esas entidades globalistas siempre traen el triángulo, el ojo o el 666, todas, y eso es símbolo y signo inequívoco de que están con Satanás, porque es ocultismo, toda esa simbología ocultista. Y todos los que van a llegar al poder, este, ya, ya estás, como los partidos de fútbol muchas veces están arreglados. Ah, claro. Te vamos a dar ti el poder, pero vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Ya viene arreglado, es una, es una estructura, no, no tanto piramidal como suelen por ahí decir, este, los tiktokers famosos conspiranoicos que sí sacan muchos trapitos, pero al final no están diciendo el punto medular que es, que se trata de que esa gente va, nos quiere poner en contra de Dios, porque ellos están en contra de Dios, están con Satanás. Su objetivo es destruir la iglesia católica principalmente, que es la iglesia de Pedro, y los cristianos, a los dos, a los verdaderos cristianos. A los verdaderos cristianos. Porque hay cristianos, cristianos que no van a ser para afuera, que dicen, Dios te va a bendecir un auto, y un hombre, y le está guapo, oye, cuando va a decir Dios, te voy a dar un esposo y bien guapo y con un cuerpesazo. Esas cosas no vienen de Dios. Sí, exacto, ven primero el interés y el bienestar, el beneficio personal, antes que la bendición en sí misma. Y antes, dijo Dios, lo que quiero es una iglesia santa que predique contra el pecado, no que, sin tener fe, que Dios te va a ayudar con un trabajo, pero muchos incluso van a la iglesia a buscar novia y novio, a casarse, no van a escuchar la palabra, no van a, no van a aprender. Van a ver a quién se ligan. Sí, y eso sucede con los cristianos y los católicos. Oye, ¿sabe a quién quiero también traer aquí al podcast? A ver si nos ve por ahí a Adam Cotas, que también, ay, se me hace tan, tan, tan adorado, de ese señor. Sí, yo, todo es muy adorado. Y las cosas te cuentan. Yo nomás le quiero decir al padre Adam Cotas que no ande vendiendo las imágenes como fetiches. Ah, exacto. Yo sí estoy en contra que venda a San Antonio y que diga que para las novias que lo volteen de cabeza. Eso no lo aprueba Dios. ¿Cómo van a voltear de cabeza un santo cuando es una figura, es un sacrilegio hacer eso? Y luego trae al niño, imagínese yo también, ay, si no me consigues te voy a poner así. ¡Ay, no! Oye, qué falso. Como la cruz invertida, ¿no? Que falta de respeto a Cristo. Bueno. Y luego también dijo otra cosa, yo sí se lo digo, y como si el sin pelos en la lengua. Dijo que la Virgen de Guadalupe tiene doblada la rodilla, que porque desde ese entonces ya andaba bailando la chona. Sí lo dijo. Ay, es que el padre Adam Cotas es tremendo. Hay que saber también, o sea, una cosa es ganar rating y otra cosa es también decir tanta. Bueno, a mí lo que me gusta mucho de él es que sin pelos en la lengua dice lo que le pasó, lo que, pues toda la parte fea, ¿no? Que ha hecho el catolicismo y que él dice, bueno, ante todo, este, no es mi, no es religión, no es que yo quiera pertenecer per se a esa comunidad católica, pero por encima de todo está mi amor a Dios y a Cristo, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de él. Pero sí, no, eso está muy bien y cómo acerca a la gente, confíesense. A mí, yo, yo soy, sí me gusta el padre Adam Cotas, pero me gusta más el padre Pistolas. Sí es grosero, pero es una persona que dice las cosas como son. Y dice, sí dice grosero, confiésense, dice cabrones, confiésense, porque ustedes no saben el día ni la hora. Y luego él, él, todo, la gente dice que da muy poco ofrenda ahí en Michoacán, pero él cura, cura diabetes, hasta sí da curado y les cobra bien. Y con lo que le dan, arregla la iglesia, dice, aquí yo no tengo candiles de 70 mil pesos, aquí tengo candiles de 200, 300 mil pesos, porque aquí a Dios todo el honor y toda la gloria. Aquí el piso no es de MDF, aquí es un piso digno de la casa de Dios. O sea, es un hombre que tiene sus defectos también, que también debería de disminuir las groserías, pero me gusta más porque es más radical en algunas cosas. Dice, yo no tengo mujer, yo no robo, yo todo el dinero, incluso de mi dinero, yo, eso es lo que me gusta de él. El padre Adam Cotas también me gusta su alegría, es muy... Ay, es que sí, es que sí, padre. Pero nomás que no le falte el respeto a las imágenes. Y que no les diga a los matrimonios que todo se arregla con el chaca chaca. No, pero eso ha dicho él que no, que eso no. Lo dijo. Yo acabo de ver un video de él que dice que al contrario eso, él lo decía como broma. Ah, lo decía como broma. Yo entiendo que mucho lo que, él utiliza mucho el sarcasmo y la ironía. Y no todo lo que, porque él al contrario es lo que le iba a comentar, que me da mucha, da risa, pero a la vez dices que bárbaro, como que bueno que lo exponga. De que dices que a la iglesia iban a ofrecérseme y que hasta las, las mujeres se sentaban hasta adelante. Y yo me quedé así de, ay no, es que ya, en serio. Yo estuve en un curso de catecismo para catequistas y se sentó una muchacha enfrente del sacerdote y le abrió las piernas. No, eso es la verdad ya. Ay, no, no. Hijo Dios. Eso es ser satánico. Todas las mujeres que tientan, sí, todas las mujeres que tientan un sacerdote, un pastor, también a los pastores, que ya están casados, son peor que Judas Iscariote. Qué falta de respeto, no, mira. Son peor que Judas Iscariote. Como está ahorita el feminismo y todo, y la mujer cuando le toca estar de ese lado del acoso, ¿qué? Ahí sí no pasa nada, ¿o cómo? Sí, por ejemplo, cuando una mujer se queja que lo golpeó el hombre, luego, luego, llévenlo a la cárcel o lo multan todo. Y si un hombre dice que la mujer lo golpea, porque hay muchos casos donde la mujer golpea al hombre y lo humilla y lo trata mal. Hasta se ríen. Se ríen de él. Ah, lo golpea a su mujer. Ay, qué mandilón. Ay, qué pobrecito que no se defendió, ¿no? Y luego dicen, ¿pero qué hago si la pongo en su lugar y le doy un golpe? Ya le está hablando a todos sus vecinos y a su papá. Es que los hombres ahorita son las víctimas en algunas partes, no todos. Hay hombres que siguen siendo muy abusadores. Hay de todos, o sea, no podemos inclinar la balanza de uno o de otro lado, porque tanto hombres como mujeres tenemos defectos, errores, pecamos, somos imprudentes, no creemos en Dios, o si creemos, creen de dientes para afuera. Bueno, yo muchas veces me incluyo, pero es nada más como para ser empática, ¿no? Porque obviamente sí creen en Dios, ¿no? Pero, ¿ves lo que pasa? Que de repente como que queremos inclinar la balanza hacia un lado y no. Pero sí dice la Biblia primera de Corintios 11, el hombre es la cabeza de la familia y la mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor Jesucristo. No le debe gritar, no le debe dar órdenes, no le debe dar lecciones. Sí, me dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, ¿sabe qué pasa con lo que yo he estudiado de la Biblia? Que además todo, siempre hay que ubicarnos en el contexto, en el mapa, en la ubicación geopolítica y geográfica de ese lugar. Y lo que sucede es que en ese entonces las mujeres corrían mucho peligro para que hasta se las podían robar. Y por eso se les recomendaba que pues estuvieran ahora sí que junto a su esposo para que las cuidara, ¿no? Porque eso es también otra cosa que me da mucho coraje que siempre que tocan el tema en otros lugares donde la invitan es que no. Y lloran amargamente por ese versículo. Es que lo están llevando al extremo de que, a ver, no se trata de que seas un zombi detrás de tu marido. No, no, tampoco. Que te dejes que te cuide porque de la misma manera que tú te sometes a él, entre comillas, o sea, no en su misión, sino que te dejes que te proteja. Y también, también, pero va a ser la cabeza y debe ser tierno, pero el hombre es el que da las órdenes. Porque, a ver, en un trabajo, ¿quién da las órdenes? ¿El patrón o el trabajador? Pero pues no ve que ahora con el feminismo ya por eso quieren que ahora mitad mujeres y mitad hombres. No, no, es que el feminismo es una moda. Dice, Dios no es Dios de modas. Dice, mi palabra es eterna, es incambiable. Mis mandamientos son eternos y no los cambiaré jamás. Dios, dice, para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Las modas para Dios no existen. No, es que estamos en el ciclo tal. ¿Qué pasó con lo del diluvio? Creo que ya había computadoras ya en ese entonces. ¿Cómo crees? Hay chistes en las olas. Dicen que en Atlántida. No lo dudo, ¿sabe por qué no lo dudo? Perdón que le interrumpa. Porque es otra cosa de la que yo hablo mucho. Por ejemplo, ahora están sacando que la inteligencia artificial. ¡Ay, mira el descubrimiento de la...! No, esas cosas ya se las sabían desde por lo menos un siglo antes. Lo que pasa es que apenas la sacan al público. Exacto. Sí, como novedad. Ajá, pero ellos ya ven que ya le movieron, ven que ya saben, ven que ya hacen clones y no sé qué tantas cosas. Porque la gente no lo cree, pero sí lo hacen. La inteligencia artificial viene de los demonios. Todo, todo el Alexa, cuando la computadora, ¿en qué te ayudo? Todas son voces de demonios. Se dan electrónicas si ustedes gustan. Pero toda la tecnología quedó en manos de los demonios desde el momento que Eva decidió desobedecer a Dios. Porque si Eva y Adán hubieran comido la manzana del bien y el mal, nosotros no necesitaríamos computadora ni teléfono para comunicarnos. Es que sabe que eso es otra cosa que bueno que estamos tocando ese punto. Que se piensa que, ¡ay, es que se comieron la manzanita y jajaja! No, es que no fue como tal una manzana, es figurativo. Es como lo que ahora está muy de moda, que es activarse la glándula pineal, la kundalini, entrar en estos estados de meditación tan profunda que entonces ya canalizan a ángeles, que son ángeles pero caídos. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Dejaron entrar a los demonios de la tecnología, de hacer al hombre dependiente de un carro, de un avión, porque antes Adán y Eva podían trasladarse de un lado a otro del paraíso hasta volando. No necesitábamos, no íbamos a necesitar de aviones, que el avión representa un pájaro. Los demonios hicieron todo los, el carro representa un ser humano, con boca, dientes, o sea, todo lo hicieron como animales. El auto increíble que hasta hablaba, ¿se acuerda? Los tenis esqueletos humanos. Entonces, los demonios nos hicieron depender de cosas que no eran necesarias, todo por la desobediencia de Eva. Y decimos, no, no pasa nada, ay, nomás un pecadito así. Así nomás fue Eva. ¿Sabe qué pienso? Que bueno, en ese sentido, que bueno que tenemos ahorita tantas cosas a nuestro alcance, tanta modernidad. Pero entonces, ¿por qué no utilizarla ahora a favor de Dios y en contra de la... ¿Como ahorita? Exactamente. Todas estas lámparas, las cámaras. Pero si no hubiera picado de nieva, no, pues no, pues hubiéramos seguido... O telepáticamente se hubiera... Hubiéramos seguido viviendo en armonía, porque ellos vivían felices, no les faltaba nada, ni como les dijo Dios, los pueden comer de cualquier árbol, pero menos de este, que es el del conocimiento del bien y el mal. Porque además de que con eso empezaron a canalizar entidades, descubrieron el morbo. Sí. Entonces, de ahí... Y de ahí, del morbo, ¿qué nació? Un asesino, Caín. El primer asesino de la humanidad. Por eso decía un sacerdote en paz descanse de ahí de Zacatecas, el padre Luis Salazar. Dijo, no tengan relaciones lujuriosas, porque están haciendo puros demonios, ni chiquillos demoníacos. Porque son niños productos de la lujuria. Niños que no los llevan ni a catecismo, niños que son niños rechazados desde el vientre. Que los tienen, no, pues me casé porque por niño de compromiso. Entonces esos niños son malos. Por eso ya le meten la idea a las mujeres del aborto. Que no hay que tenerlos, no deben abortar. Totalmente un sacrificio a Satanás, se rían o no, lo acepten o no, les guste o no, es lo que es. Y que al final, sí, está bien que la mujer lo decida, pero va a tener sus consecuencias. Y no es su cuerpo, está terminando con la vida de su propio hijo. Imagínense qué triste. Y es que nuestro cuerpo no nos pertenece. Para empezar. Es prestado. Ahora menos el de nuestro hijo. Menos. Los hijos son prestados. Y yo todo eso lo he aprendido porque no, no, dice Dios, los hijos son prestados porque, dice, ¿a quién le ha costado más? Sí, la mamá le dio su cuerpo, su sangre, sus nueve meses de sacrificio, de dolor, del parto. Pero, dice, yo morí una muerte atroz, di toda mi sangre y desde niño me encarné de sufrir por cada uno de ustedes. ¿A quién le pertenecen más los hijos? ¿A ustedes o a mí 33 años de sacrificio? De, por cada uno de ustedes. Dice, los hijos son míos, dice Jesucristo. Por eso quiero que me los orienten, me los eduquen, porque los niños deben volver a mí. Porque cuando se casan les dice Dios, padre mío del libro de Tobías, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para darte hijos que glorifiquen tu nombre. ¿Cómo van a glorificar a Dios si no les dan la palabra, si no los llevan al catecismo, si no los llevan al iglesia? Es que, ¿sabe qué pasó? Que esa fue otra gran jugada maestra de los gobiernos y de los sistemas. Que en la Segunda Guerra Mundial, ya ve que fue cuando empezaron a prohibir que leyeran la Biblia. Y cuando empezaron a meterle todo este lavado cerebro a las mujeres de, ay, pues, ¿tú qué haces ahí en tu casa? Empezando porque, pues, ¿por qué tú no fumas? ¿Por qué tú no tomas? Pues, si tu esposo ahí anda, ¿tú por qué no? Y primero que anda y fuma. ¿Y tú por qué no trabajas? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo aquí en tu casa educando a tus hijos cuando puedes estar allá de esclava, trabajando para otro? No, y para trabajar para la vanidad, para que te pongas más guapa. Y peor aún, si tu marido te engaña, pues, ¿tú también? No, y a partir de ahí empezó siempre, siempre he dicho que todo ese adoctrinamiento y lavado cerebral empezó con ese gesto en la Segunda Guerra Mundial. Porque de ahí salió que el New Age, que el Woodstock del sexo, drogas y rock and roll, para que ya se olvidaran de andarse manifestando. Y entonces han sido generación tras generación, le van subiendo una rayita. Por eso ahorita ya estamos que en el reggaetón, con los niños hipersexualizados, con el satanismo que te lo ponen así en los videos de YouTube, en la tele, en las películas. Y la gente así como, ya ni cuenta, se da lo que le están poniendo en la cara. Sí, sí, no, está terrible. Este, yo, yo, por ejemplo, una vez fui a ver una película que, Vacaciones en Familia, dije, si así está una película llamada Vacaciones en Familia. Esa, 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 ¿cómo era? No la vi. Es la, es la de Rob Schneider, que se casó con una mexicana. Ah, ya. Pero dije, si así es una que dice Vacaciones en Familia, que no será una porno. Ay, ¿en serio? Así está fuerte está, ¿cómo crees? ¿Y es para niños? Pues yo cuando vi el título dije, pues. Pues sí, Vacaciones en Familia. Y si salen niños ahí, pero dicen cada cosa tan vulgar. Ay, sí, no. Y yo digo, que no será una película, y quería ver una que, porque se veía muy guapo, o sea, yo también pequé, así fue una pecadora. El que se veía en la portada de la película. Es que, claro, eso también es otra cosa. Creen que uno, por estar difundiendo la palabra, que estudia la Biblia, que, bueno, ahora trata de llevar una buena vida, creen que siempre uno fue una santa, ¿no? Y entonces luego empiezan, ay, tú ni que fueras esto, ni que fueras lo otro. O que no existe el arrepentimiento. Claro que existe. No, y luego les digo, no existe la perfección absoluta. La gente se convierte, no de un día, por ejemplo, un día decide ya no tomar, pero trae arrastrando otros pecados, y poco a poco los va a ir dejando, conforme vaya leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!